Gracias Yalit, son las 6 de la mañana 20 minutos, hoy comienza en Bogotá el evento de entretenimiento y tecnología más importante del país, se trata del Campus Party 2011. Alejandra Sánchez. A partir de hoy entran los más de 4.500 campuseros a la arena de Corferias, un espacio que consiste en 2.600 puestos en sala, donde los aficionados a la tecnología podrán tener sus computadores interactuando, además de las áreas de contenidos, en ciencias, cultura digital y ocio. Eduardo Riffenburg, vocero de la organización del evento, señaló el objetivo del Campus Party. Ofrecer un espacio en el cual los campuseros o la gente apasionada por la tecnología puedan intercambiar ideas, desarrollar nuevas ideas y en resumen es una apuesta al desarrollo tecnológico de Colombia. Además en el evento los campuseros probarán una nueva tecnología en conexión inalámbrica, el 4G. Así lo explicó Carlos Ruiz, gerente de ventas de Nokia Siemens Networks. Va a mejorar la percepción de los usuarios finales en el uso de conexiones inalámbricas a internet para llegar a velocidades del orden de 10 o 20 megas en la conexión. Además tendrán la participación de 15 conferencistas de talla internacional en la zona expo durante toda la semana.